Buenas noches, este, hoy estoy con otro nuevo video, le digo buenas noches porque acá ya es de noche, verdad, son como las 7 de la noche, entonces, este, bienvenidos al canal, verdad, de mi mamá y nosotras que somos sus hijas, que graba Telmin, graba Linda, y yo, verdad, este, Ana Kelly, y mi mamá que de vez en cuando está subiendo videos acá al canal, que es la mera mera del canal, verdad, como muchos ya saben, este, hoy voy a preparar, este, una receta de crema de ajo, o mantequilla de ajo, como muchos, no sé como le dicen, verdad, pero cada quien le dice de diferente, yo le digo mantequilla de ajo, o crema de ajo, verdad, es, los ingredientes para la, para la crema de ajo, eh, obvio, verdad, son los, son los, eh, los ajos, y tengo acá consomé, tengo consomé, tengo la sal, tengo la, este, margarina, esta margarina, voy a utilizar, y voy a utilizar dos, este, saborines, estos son, miren, dos saborines, voy a utilizar, esos son los ingredientes para la crema o mantequilla de ajo, lo que voy a hacer ahorita sería pelar los ajos, yo voy a pelar las dos reds de ajos que tengo acá, voy a pelar, voy a pelar los ajos, y cuando ya los tenga, pelado, les voy a enseñar el, el procedimiento que continúa, ahorita ya pelé los ajos, como pueden ver, acá están los ajos, miren, le quité, esta, como, algún negrito que traen los ajos, le, dejé uno de muestra, así como este, miren, esto se lo voy a quitar al, al ajo, algunos lo traen, y se lo voy a quitar, esa penita, ahí está, esto le quito al ajo, entonces ya están pelados, todos los, todos los ajos, y ahorita voy a derretir la margarina, solo que al derretir la margarina, tiene que ser con la llama, así bajita, verdad, para que no se queme la margarina, más que todo, solo es para derretirla, y con lo de la margarina, pienso que es al gusto de cada persona, verdad, de las clases de margarina que les guste, yo voy a agregar una calza al tenis, solo es para derretir la margarina, tienen mucho cuidado, si la van a preparar, verdad, tienen mucho cuidado, porque no sea que se les vaya a poner, así como que de color oscurita la margarina, yo con una llama bien bajita, tengo, tengo acá, la estufa, y ahorita lo que voy a hacer, es, este, voy a, voy a agregar los ajos acá, voy a agregar un saborín, si ustedes le quieren agregar saborín, está bien, verdad, si no desean, pues igual, le voy a agregar un saborín, y eso es lo que le voy a agregar, si ustedes desean agregarle solo sal, pues le agregan solo sal, esta sal no es, eh, hay una sal que, yo utilizo siempre la sal fina, ahorita tengo otra, entonces, la sal fina si es con un poquito y ya agarra sazón, verdad, entonces yo le voy a agregar esta cantidad de sal, miren, esta cantidad de sal, a la crema de ajo, y voy a, voy a ver como va la margarina, ya se está derritiendo, y, 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 esta receta ya de que tiempo me la habían pedido, la verdad no había, no la había hecho, se me había olvidado de que estaba por hacer esta receta, y se me había olvidado, también los invito a que se suscriban al, al segundo canal, verdad, el otro canal que, donde está más, más, que, más presente mi mamá, es en el de, chapinas en acción tía Berta, ese es el otro canal donde ella está más, frecuente, está en este canal también, pero no tanto como en el otro, ya muchos saben, verdad, que ella está más en el otro canal, por motivos de que ella ya no está acá en Guatemala, y, pues, esperando que se suscriban al otro canal también, y, de igual manera, eh, que nos puedan apoyar, con los anuncios, si ustedes miran anuncios en los videos de nosotras, eh, con eso es, ese es de gran apoyo para cada una de nosotras, que, que nos ayudan, verdad, nos ayudan a todas, y, mientras, pasa un, un anuncio, un comercial, pueden prepararse algo, y, después ver el video, verdad, yo creo que le voy a agregar otra margarina más, le agregué tres, le voy a agregar una más, porque son varios, varios ajos, en total van a ser cuatro barritas de margarina, pero yo creo que eso depende de la cantidad de ajos que ustedes van a hacer, esta cantidad también van a, van a ser de margarina, ya la licuadora ya está lista con los ingredientes, que lleva la mantequilla de ajo, así es como va la, va la margarina derritiéndose, miren, no se está quemando, la margarina solo es con una llama de lo más bajita que puedan ustedes tener en la estufa, para que se derrita, ya tengo los, lo que les enseñé, ahorita le voy a agregar ya la mantequilla derretida, o la margarina derretida, miren, así está la margarina derretida ya aquí en el sartén, ahorita va para la licuadora, ahí pueden ver que ya se fue la margarina derretida acá en el vaso de la licuadora, miren, ahorita lo que voy a hacer es licuar lo que ya está acá en el vaso, al licuar voy entonces, y cuando ya esté licuado les voy a enseñar cómo quedó, ya licué el ajo y la mantequilla, miren, bien espesita está, y acá tengo tres recipientes, donde voy a, voy a guardar, el ajo, miren, ya están limpios y ya están secos, ahorita voy a agregar la mantequilla de ajo en cada uno de los recipientes, como pueden ver acá están los recipientes, lo que voy a hacer es esperar que se enfríen, después los voy a guardar en la refri, los voy a guardar en la refri, miren qué bonito el color de la mantequilla de ajo, bueno, pues ya llené los tres recipientes, verdad que vieron ustedes de vidrio, y me desoté otro poquito de crema de mantequilla, de esa de ajo, y aquí a este recipiente la agregué, y ya no tengo, yo hice así la mantequilla en divisiones, porque voy a, voy a regalar, entonces, voy a, voy a compartir, verdad, de lo que yo preparé hoy, y, fíjense que se me había olvidado de que, eh, lleva, perdón, se apagó el flash del teléfono, es que está algo oscuro ya, este, lleva aceite, lleva un poquitito de aceite, la, la mantequilla de ajo, entonces, cuando ustedes la hagan, por favor, este, agréguenle, agréguenle un poquito de aceite, de cocina, o de oliva, lo que ustedes deseen agregarle, le agregan, pero lleve, que lleve un poquito de aceite, por favor, y esto fue todo lo que preparé, ahí está, esta es, y yo voy a esperar que se enfríe, y después la voy a meter a la refri, que ya, cuando esté fría, pues, el día de mañana, yo voy a, a regalar, verdad, porque no solo, para mí hice, como ustedes se dieron cuenta, me salieron tres de vidrio, y, y este otro, verdad, este otro recipiente, esta mantequilla de ajo, ustedes la pueden utilizar, pan, con pan con ajo, este, pueden hacer camarones a la plancha, y le agregan ajo, ya son camarones, al ajillo, este, por ejemplo, hacen como mojarra frita, o la hacen empanizada, al nomás, sacarla del sartén, le pueden agregar la mantequilla, y bien se derrite, todavía, como que fuera la margarina, verdad, también se derrite, y la, la mojarra queda muy rica, entonces, esta fue, la receta del día de hoy, la crema de ajo, esperando que les haya gustado, y, no sé, verdad, si, como les va a parecer, mi receta, pero fue lo mejor, que yo podía hacer, verdad, y compartirles, de lo que yo, como es que yo hago, la mantequilla de ajo, cada quien, sé que tiene diferentes maneras, de cocinar, y esa fue, mi manera, de preparar, la mantequilla de ajo, bendiciones, y un saludo, para todos, todos los suscriptores, y los que aún no se han suscrito, pues yo los invito, a que se suscriban, al canal, este de recetas chapinas, y también al otro, de chapinas en acción, y a Berta, el otro, donde está mi mamá, más frecuente, verdad, bendiciones, y saludos, a cada uno de ustedes, cuídense, y saludos,